Hola Vamos a hacerlo Con permiso, fiela ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Quieres participar? ¿Cómo se llama usted? Hola, ratita, ¿verdad? Que la catrachita del parque de libertad Puta, relájese, siendo que me va a pegar en el chico La dinámica es sencilla, catrachita Yo le voy a cortar el pelo a usted Espérese, espérese, espérese Y en uno de estos sobres hay 100 pesos Pero en otro no hay nada Pero vamos a cortar el pelo a tres personas ¿Usted está dispuesta? ¿Pero hasta dónde me lo va a cortar el pelo? Ah, no, ahí déjenme a mí, yo soy el del arte La tracha no va a hacer pelo ¿Se la juega? Yo no me la juega ¿Pero por supuesto me lo va a cortar el pelo? Ah, no, 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 es que ahí Yo voy a pasar la... Mira, aquí está, es cero ¿A ver cómo le hace? Es cero, es cero Yo voy a pasarla ahí ¿Se la juega o no se la juega? Pero los tres tienen premios Uno tiene premios, nada más No, yo por favor como me la jugué No, 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 no No, 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 no ¿Usted queda donde se la juega también? Lo que pasa es que no sé lo que están... Aquí tenemos a Marco Antonio Solis Mira Marco Antonio, venga, venga Dentro de estos sobres aquí hay 100 dólares Hay 100 dólares acá pero si usted me deja a mí cortar el pelo usted puede elegir el sobre pero no hay nada pero yo le voy a pasar a la máquina usted en la cabeza la fama es que pero usted no es Sansón vaya quien de aquí le gustaría participar usted vaya tenemos aquí al tercero y este en el juego cuál es su nombre va usted va a participar no le creo yo que mejor la catrachita va a participar va quien más necesito uno más uno más le voy a cortar el pelo a una persona y se puede llevar 100 dólares una más nada más usted también va juegue cuál es tu nombre cariño ricardo tú para ver dónde están dónde están los papás él es lo le da permiso va juegue pues venga déme chance ahí pues caballero que le valió ver qué juego siéntese 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 Usted solo mire para adelante usted. Bueno, por favor un fuerte aplauso para nuestros participantes. Ahí todos, 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 todos. Cámara, enfoque cuánta gente tenemos acá viendo este hermoso show, por favor. Bueno muchachos, bienvenidos. El reto es sencillo. Yo les voy a pasar la máquina en la cabeza y luego vamos a poder elegir uno de los sobres, ¿ok? ¿Entendido? Aquí cámara me lo va a tener, déjamelo por favor. Pero, pero, ¿a dónde lo vas? Tranquilo, usted siéntese, siéntese, siéntese. Tenemos a nuestro primer participante, ¿cómo se llama amigo? Sí. Ricardo, ¿cuántos años tiene? ¿Cuántos? Trece, ¿ya se ha rompado usted? Sí. Como que intentó porque anda en la cara, rayones. Bueno, por favor aplauso para Ricardo, por favor muchachos. Vaya Ricardo, vamos a ver cómo va aquí esto. Vamos a ver cómo funciona la máquina. ¡Qué! 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 ¡Sí funciona! ¡Sí funciona! ¡Sí! ¡Vale a ver si fue la risa de usted! ¡Venga, venga Catracha! ¡Suerte! ¡Suerte! ¡No, pero trae el nombre porque quiero ver! ¡Vere a ese, tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Aquí yo mando Catracha! ¡Aquí yo mando! ¿Cómo voy a andar así? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué pasó? ¡No hay cómo voy a andar yo así! ¡Vale mire, es que es bien fácil! ¡Vale, mire! ¡Pero que los están pelones! ¡Eles necesita todo, todo! ¡Cárselo si quiere! ¡Vale! ¡Vale! ¡El logo de la Cruz Verde! ¡Ja, ja, ja! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Tóquese! ¡Espérese Catracha que me está tapando ahí! ¡Vale! ¿Se la va a jugar o se la va a jugar? ¡No, así no! ¡Catracha! ¡Aquí sí la seca! ¡No, no! ¡Es que yo le voy a apostar la máquina donde yo diga! ¡No, no! ¡No, hombre! ¿Cómo se siente? ¡Vale! 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 ¡Un participante más! ¡Uno más nada más! ¡Se puede ganar 100 dólares! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Vale! 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 ¿Cuál es su nombre, caballero? Sienta y se puede Oscar Sienta y se puede Aquí se me verá Véngase para acá para que busquen toda la gente que tenemos aquí Allá vaya A partir de ahorita Yo le puedo cortar el cabello Usted puede ganar 100 dólares Pero también no se los puede ganar Participa Yo le voy a cortar ahí Le damos, le damos, le damos Seguro Seguro Ay, qué barbaridad Le vamos a hacer el corte que está en la moda ahorita El corte es la moda, miren Vaya Está bueno, está bueno, sí, candadito ¿Cómo se hace esto, abuelo? Vaya, madre Gracias por allá, cámara, por favor Allá adelante, adelante Bueno Solo hagámonos un poquito para atrás Para que salga bien el video Por mamá Se los agradecería muchísimo Ya no, ya no Está bien Déjame un segundo Déjame un segundo Ahí está Ahí está Ahí está Bueno, muchachos Tenemos acá los tres sobres Uno de los sobres contiene 100 dólares en efectivo Uy, cuidado Y los demás Los demás no contienen absolutamente nada ¿Quién le damos primero de chance a elegir? Al niño Al niño Al niño Al niño Elija el primer sobre El segundo No se deje guiar por lo que tiene adentro que posiblemente hay algo más por ahí El de inmedio El de inmedio Ese El de inmedio, ese El de inmedio Seguro Seguro Dale, agarramos Seguro Agarramos Agarramos Ok ¿Cuál agarra usted? A ver, vamos con el segundo El abuelo, el abuelo Abuelo, ¿cuál agarra usted? Primero o segundo? El primero, primero El primero No lo abras todavía, no lo abras, no lo abras, no lo abras Ahí téngalo, ahí téngalo No lo abras, no lo abras, tranquilo Dale A la cuenta de tres Todos vamos a contar A la cuenta de tres Lo abren el niño Uno Dos Tres Bueno, mira Lo intentamos, amigos Gracias por participar Fuerte el aplauso de todos, por favor Se lleva el corte de pelo Llévese lo que es suyo Es suyo, lléveselo Y aquí le va a dejar el pelo ¡Malo! ¡Eh, que trache! ¡La mortalidad! Abuelo, a la cuenta de tres Lo abre usted A la cuenta de uno Dos Tres ¿Ya tiene los cien pesos? ¡Oye, candadito! Se los echó a los cien dólares ¡Cien pesos, abuelo! Abuelo ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Nada! ¡Eso, que la verdad! ¡No se le hagan suerte! ¡Abuelo! ¡Se llevó a cien pesos, abuelo! ¿Cómo ha decido? ¡Eh, eh! ¡Me copino con pique! ¡Eh, eh! ¡Eso, que el ruido! ¡Me he hecho un regalo! ¡Ah, me he hecho un regalo! ¡Me he hecho un regalo! Bueno, abuelo Gente, quiero que por favor Le demos un cuarto aplauso Bueno, ¿quién quita que el abuelo le quiera dar unos 20 pesos al compañero? Sí, déle ahí 20 pesos porque... Relájese, déjese la tracha, usted ni participó, ya me le quiere... Bueno, gente, ni modo, vámonos haciendo un poquito para atrás, muchachos. Este fue el video de hoy, espero que les haya gustado. Gracias a la mujer que participó, se me fue la onda, y yo la regué. Si tuviera más feria, se la doy, pero no ando ni g***. Así que, muchachos, gracias a todos por ver este orden video. Gracias a todos. Cuidado, que tracha. Abuelo, gracias a usted, denme un abrazo, pues denme un abrazo. Esto es así, tiene de jugársela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!